10 15 14 15 16 20 28 28 ¡Suscríbete! Págalo, págalo. No, págalo, págalo. Así me gustan los más habladores. No los paga, pues. ¿De dónde sacan los mil bols? No los paga. Ya, ya, ya. Yo metí unas manos en carteles y aquí están. Y me gustan los valores. Después, ahí fue la misma mesa. Álvaro, págalo. No cérdis. No, no, no. No hay que ver. Pero no, 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 no. No, no, no. Ah. ¡Ah, Miguel! No te los conocía. ¡Ahí caminaste, chiquillo! ¡Ahí caminaste! ¡Apuesten otros mil! ¡Apuesten otros mil ya! ¡Ya ahorita ya le debes mil! ¡Ahorita ya le debes mil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora que! ¡Para que se hagan dos mil o nada! ¡Mira, ya son dos mil ya! ¡Mil y mil son dos mil! ¡Mil y 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 mil!